Ante las diversas manifestaciones de rechazados en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el rector de la máxima casa de estudios, Eduardo Martínez Elmes, señaló que desconoce el número de espacios que solicitan, además de cuántas organizaciones están solicitando la ampliación de la matrícula universitaria. En entrevista a Eduardo Martínez Elmes, reconoció que en la UAPJO ya no hay espacio suficiente para albergar más estudiantes, es por ello que en las mesas de negociación se están analizando con la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior para que estos jóvenes puedan ser remitidos a otros centros educativos. Establecer un universo determinado, más bien podríamos decir que en términos estadísticos el concepto de indicador de captación de la matrícula para la universidad, no incluyendo el resto de las instituciones de educación superior, es de un poco menos del 50%. Las objeciones están desde tanto organizaciones como particulares, entonces nuestro papel ha sido muy claro en el ámbito de vincular las posibilidades de oferta con la demanda correspondiente. Martínez Elmes aseguró que las cuotas de inscripción oscilan entre los 5 mil a 10 mil pesos, sin embargo este pago es único durante los 5 años de carrera y dicha cantidad la define cada facultad de la UAPJO. Son efectivamente, oscilan, van desde los 4 mil pesos hasta los 10 mil pesos aproximadamente en términos genéricos, pero quiero reiterar que es la única cuota que durante 5 años los jóvenes dan a la universidad. ¿Esta cuota se define entonces dentro de las mismas facultades? Sí, claro, cada una de ellas lo deciden, atención a sus propios costos, no es lo mismo la facultad de odontología que la facultad de contaduría. ¿Es imposible entonces también bajar estas cuotas de inscripción como lo están exigiendo también estas organizaciones? No, ahí sí yo no podría pronunciarme porque no es un ámbito de mi competencia, quien es competente es el consejo técnico. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.